La gente de derechos humanos y el CRIP para lograr sacar a esta gente que se haya quedado por ver. De hecho, estaban presentes los rotarios, el FAI, Derechos Humanos, el CRIP, y siempre hemos estado puestos para colaborar con ellos. Platicamos la alternativa de buscar un esquema de cómo buscar patrocinadores de alguna forma para que nos ayuden a fortalecer la posibilidad de que las familias con algún niño jovencito o alguna de las personas que tenga algún tipo de discapacidad puedan ir al CRIP a lucir. Y es parte de lo que queremos estructurar con ellos. ¿Vas a luchar? ¿Tú sí vas a luchar por el CRIP que prometió el gobernador para Ciudad Obregón, ya que el condecesor no le hizo nada? Por supuesto, el proyecto desde Campaña, Faustino, un diputado local que fue con el que lo impulsó, estuvo trabajando en él, nos entregó el proyecto. Y por supuesto que vamos a trabajar muy fuerte para buscar que se haga realidad ese compromiso que el gobernador hizo. Que fuera de que hablemos del tema del compromiso, le busque a la sociedad de Cajema y de todo el chulo que estamos... Finalmente, pedirte yo, lo personal, si pudieran hacer ustedes un censo de toda esta gente que necesita ayuda. Yo creo que localmente, en la parte de la ciudad, existe un censo, no conozco exactamente el número. Sé que en las áreas rurales y en las áreas indígenas, como ahorita lo comentaban, es donde hace falta ese censo. Y por supuesto que estaríamos dispuestos a participar con el CRIT, con quien sea necesario para crear ese censo. Gracias, señor presidente. Gracias.